Imagínense esta cola inaceptable, viene usted desde México o de Guadalajara, Batijuana, y tiene que todavía parar por este retén absurdo militar. Ya a 2024, después de seis años de cambio prometido, con una presidente nueva, pues no, no hay nada. Miren ustedes, esperar todo el embudo a la economía que representa esto, es absurdo. Los trabajadores que manejan estos camiones, dueños, propietarios de los mismos camiones, tienen que sufrir estas esperas. No se vale, no se vale, además es contaminante. Nada más como una referencia, estamos aquí entrando en La Rosita, aquí en La Rumorosa, entrando a La Rumorosa, la carretera Tijuana, Mexicali, Tijuana. Ahí se las dejo para la gente que es responsable de esto. Ayúdenle a la presidenta, ayúdenle al partido de ustedes, no se vale.